Hola, clipeadme eso, pero por favor, clipeadme eso, pero por favor os lo pido Clipeadme eso, por favor, os lo puto pido ¿Qué? Lo puto pido Aguantar, babich, aguantar Voy, 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 aguantar, Max No cruza, eh ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! No, 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 ay que se me ha minimizado, tío Ha dicho que te la dejetia, ¿sabes? ¿Quién es? Hola, Max Hola ¿Quién es? Prueba por ahí Hostia, puño, hostia puta Haciendo la gárgola en la ventana, qué susto, me ha dado la perra asquerosa Las ¡Ay, ay, ay, ay! Finalina ¿Que se hicieron los de los siete o qué? Joder, Max Calera Jajaja Solo queda un atacante Un más triple caeta Los aliados han muerto en el combate Buena, eh, buena Buena spawn, eh Vosotros también, muy bien, tío ¡Pregáme la pena, tío! ¿Qué haces este? ¡Pregáme! ¡Pregáme! ¿Qué te digo, tío? Uno está a 20 ¿Son la polla? El submarino estaba No se lo creen ni al tío, ya lo paso, te lo juro Está plantando el pavo Y esta, ¿qué hace cerrándome? ¡Uy! 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 ¡Claymore! ¡Qué Claymore! ¡Mira! ¡Papo, pipo, pipo! ¡Paa! ¡Coño! Eso ha sido un dron ¡Me he pillado aquí! ¡Uy! ¡Tu puta madre que me va a dar un infarto! ¡Uy! 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 ¡Venga, va! ¡Plantar! ¡Estoy en ello! ¡Eh! ¡La esquina, la esquina! ¿Qué haces ahí, tío? ¿Cómo no? ¿Por qué no me dispara, tío? ¡Ha hecho una ráfaga, ¿no? ¡Pero hermano, ¿por qué no? ¿Por qué estoy vivo? Mira, mira, ha hecho una ráfaga, mira. ¿Por qué coño estoy vivo, tío? ¡Pero que llevo y media hora de espalda! No entiendo este juego. ¡No, la puta mesa, tío! Estoy quedando sin tiempo. ¡Me cago en la puta! En serio, tío, la puta mesa delante, tío. Ok, let's fucking go, let's fucking go. ¡Let's offline, que no ciegas! ¡Ay! ¡No, cuartito! ¡No, cuartito, cuartito! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! Me puse A. Solo está vivo uno de los atacantes. ¿Dónde? Está en server, está en server. Server, ¿no? Escalera, yo creo. Escalera arriba, ahora. ¿Se lo marco? Bueno, así salta la... Ah, no me da tiempo ya de todas formas, niño. Intentar hacerme la frag y GG. Suma la cabeza. Venga, crack. ¡Me teletransporto! ¿Me teletransporto? No, pero el Soka estaba con el soplete cuando no tenía que hacer nada. ¿Me pudo teletransporto? Me aparezco atrás tuyo, macho. Es que no, que te digo el Soka. Espérate, que lo rompo. Vale, igual no. ¿Dónde? ¿Dónde? Voy, voy. La guagua tiene que tener porque me... ¡Oh! Llevo medio arde disparándome con un smoke ahí, tío. Y te he visto la silueta y te he disparado más. La cámara de guagua, Ross. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! 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 ¡Dios mío! Ah, no te tengo, bicho, no te tengo No Me he caído Me he caído Ivana, uno de vida Y ahora está conmigo, ¿sabes? No hay cámaras Cáete, cáete Solo está vivo uno de los atacantes Y lo mata Una balita, jazzo Acá te lo puedo No, no, no No, no, no Voy a tirar No Es que me pone negro Me pone negro Venga, va, plantar Estoy en ello Es la esquina, es la esquina ¿Qué hace ahí, tío? ¿Cómo no? ¿Por qué no me dispara, tío? Pero, hermano, ¿por qué estoy vivo? ¿Por qué coño estoy vivo, tío? ¿Pero que llevo hoy media hora de espalda? Me ha visto, me ha visto Es que esto es una mierda Estoy encerrado en el salita, ¿vale? Callado, he muerto Estoy encerrado en el salita Callado, callado, callado Hago amarrate, hago amarrate 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 Amaru te va a su... A puerta, a puerta, a puerta La otra no hay Vale, el otro venía por aquí Estaba tocada, bicho, eh Estaba en el túnel principal, en CCTV Eh, nevera, está en nevera, está en nevera Se sale Garaje Delante hay la mira, eh Si se sube en el tachán, que me corto la polla plantando No me jodas Sí, sí No estás viendo con tu eco, ¿no? Se ha cagao Desactivador de bombas puerto Pero... Eh, puerta Eh, ¿esta puerta? Sí, está por ahí No, creo que está por la dobles, eh, que no lo sé Yo la he visto Sí, la dobles Vuelve a la puerta ¡Oh, qué buena! ¡Joder, hermano! ¡Vaya cruz que me ha hecho, niño! ¡Eres buenísimo! ¡Es que soy buenísimo, coño! Me ha visto, me ha visto Silencio, 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 silencio ¡Shh! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Me muero! Estoy encerrando el salita, ¿vale? ¡Agua más re... ¡Agua más re... ¡Agua más re... ¡Agua más re... ¡Agua más re...